Que remite, feliz viernes para todos, como estamos? Este video es solo para aclarar unas cosas Primero les quiero decir gracias a toda la gente que nos apoyó desde el principio Y que nos ha apoyado en todos los discos Para esa gente los quiero mucho, los amo un chingo Ha habido mucha polémica ahorita del disco que no está bueno Que no se escucha igual que los previews Yo respeto cada opinión, créeme que respeto a todos los discos No cada Solo una cosa mi gente, créeme que Cuando grabamos Dame tu calor El preview que todos conocen era nomas en vivo Era un video que nunca expecté que ustedes le... You guys were gonna like it Y en realidad, suena lo mismo en el estudio como grabamos En mi opinión, el disco salió a mi gusto Me gustó un chingo, aquí todo el equipo le gustó Entonces la verdad es lo que cuento Pusimos tres semanas en este disco para ustedes Para enseñarles lo nuevo que tenemos Y ojalá les gustó Muchas gracias por todo el apoyo, ánimo, cuídense